Y los salvos de la alianza sin poder superar a Luis Ángel Firpo, Merced a dos empates con el mismo resultado, está en la gran cita el próximo domingo. Así saltaba la escuadra hoy en blanco, el celeste le corresponde en el término administrativo al visitante en la vuelta, Luis Ángel Firpo. Repito, habían empatado uno a uno con goles de Eliseo Quintanilla y de Rodolfo Zelaya hace una semana, ya estaba el público que llegó desde Usulután, la gente que apoyó a Firpo. Y arbitraje de Joel Antonio Aguilar Chicas, un buen marco de aficionado, bastante parecido a lo que ocurrió el domingo anterior. Un primer tiro de esquina, el toque de cabeza que va justo sobre la horquilla, ahí alcanza a desviar una alianza que salió con Hernández en la puerta, el regreso de Edwin Martínez, apareció como titular Julio Martínez por la banda derecha y el trabajo allá en punta de Rudis Corrales, acompañando a Rodolfo Zelaya. Firpo recuperó también algunas piezas y Firpo volvió a manejar a los salvos durante los primeros 45 minutos con un Jaime Alas manejándose muy bien, con velocidad, con desequilibrio sobre la banda izquierda. Alianza que respondió también con este jugador que está atravesando un buen momento, su número 14, Gerber Sosa. Ahí llega el zaguero de Firpo, cae Rodolfo Zelaya en el área, reclamaba un desplazamiento justo sobre el punto penal. Cristian Castillo pegadito a la banda izquierda, vuelve a habilitar, va a llegar este disparo, tiro centro que tapa bien Juan José Gómez y después Sosa otra vez con la media distancia, tiro flojo, la tiene el arquero de Luis Ángel Firpo. Fueron muy pocas, vino a menos en esa primera mitad de alianza, comenzó a tener más tiempo la pelota la escuadra de Firpo, un par de avisos de Denis Salas que también se fueron con disparos potentes sobre la portería de Henry Hernández. Comenzó a trabajar la zurda de Liceo Quintanilla, aquí está uno de los disparos de Denis Salas, emboquía bien la pelota pero le mete mucho la cara externa y esta pelota se va muy lejos sobre el poste izquierdo. Firpo encimando, otra vez Denis Salas, mete el centro, la media tijera. Ah, cómo no, Don Jaime. Y esto durante la pausa, ¿no? Vinieron los cambios, refrescó el medio terreno el técnico Gamarra con la inclusión de Josué Odir Flores que llegaba en sustitución de Maradiaga, toque de cabeza de Firpo. José Oliveira, que hay que decirlo, no tuvo un buen torneo en el clausura, aportó muy poco allá en punta para Firpo y también no fue decisivo en el duelo de esta tarde. Comenzó a mejorar alianzas, se comenzaron a encontrar a Gerber Sosa por derecha, Cristian Castillo con buenos desplazamientos por izquierda, pelota dividida, sale Gómez, se lleva ahí el botín, no hay intención nunca, es un balón dividido en el que se tiene que jugar el físico. Y vean lo de Rodolfo Zelaya, siempre en el mano a mano, un jugador peligrosísimo, muy buena intención de buscar la comba hacia adentro y colocarla sobre el segundo poste. Hay que hacer notar cómo han regresado a buena forma Carlos Romeo Montiagudo, vean este sombrerito, muy buena la ejecución, en el mano a mano, muy difícil quitarle la pelota a Rodolfo Zelaya. Y después este disparo abierto. Pásela. Ojo con el buen momento de Jorge Edenilson Sánchez en Firpo por izquierda, manejó una gran serie, este chico Alan Alfaro que fue madurando en el torneo y que también cumplió hasta que se fue lesionado del partido. Y Firpo tenía que arriesgar y van a marcar este 1-2, se la pide, 1-2. Y aquí ya debió de buscar a Puerto porque cubre muy bien el zaguero de Luis Ángel Firpo, que por cierto el cuadro zuluteco recuperaba a Víctor Turcios sobre la zona central de la defensa. Y comenzó a crecer la expectativa, los centros de Julio Martínez, la recuperación y el juego de Cristian Castillo por la izquierda. Alianza buscó, le dio amplitud a su fútbol y llegó con centros que comenzaron a ver alguna gente que ya no estaba al 100% en la escuadra de Firpo. Vean este entre Ayala y Rodolfo Zelaya, la devolución y ahí el corte a tiempo de Carlos Romeo Montiagudo. Y el gol se paró mal, los tres hombres de Firpo estaban volteados, no se habían colocado de la manera en la que exigía Gómez, solo puso tres y con un cobrador de la talla de Rodolfo Zelaya, este aprovechó en un disparo en el que, repito, mal armada la barrera de Firpo, por ahí va a cruzar la pelota sin quitarle mérito a un balón que se esconde sobre el poste superior cerca del ángulo derecho de la puerta de Juan José Gómez, que no vuela, no pudo volar el halcón, la quiso buscar parado y se escondió allá, terminó pegando mal con el poste derecho, parecía que si volaba la pudo haber sacado sobre línea final. Mira, ahí todos abiertos los jugadores de Firpo, ahí pasa el gran disparo de Rodolfo Zelaya, hay que darle mérito también a donde la coloca Rodolfo Zelaya, pero se conjugó todo para que Alianza rompiera el hielo, esto ocurría sobre el minuto 83, y otra vez a sacarle las castañas del fuego, Rodolfo Zelaya a los salvos de la Alianza. Zelaya con el servicio, se rompe allá en el fondo Firpo, no le quedaba más caminos que ir a buscar, hay un alón de camiseta por detrás, es raro que marque este penal, porque primero da la idea de que le marca la ley de la ventaja a Julio Martínez, y después Martínez la tira arriba, como tiró el penal, y me parece que aquí sí se le fue el silbato a Joel, porque ahí sí, si se frena, que marque el penal, pero le habilita toda la acción, mete el disparo y encima marca el penal. De nada sirvió, de todos modos. Y lo tiró igual. No era el que tenía que guardar. En una disputa entre Rodolfo Zelaya y Julio Martínez, este hombre llegó, pidió la pelota, le pregunto yo al técnico de Alianza, ¿quién es el primer cobrador? ¿Por qué no lo define? ¿Quién es el que manda en la cancha? Ese debió asegurar, y al final terminó sufriendo Alianza, porque Firpo va a marcar el descuento, quedaba un minuto para el final, ahí dice gracias, el encuentro de Alex Senazo, la va a buscar rápido Eliseo Quintanilla, sobre lo último del partido, ya con el reloj como su peor enemigo, y Firpo sin perder ninguno de los dos partidos, pero con los dos puntos que ganó con Balboa, se logró meter a semifinales, y hasta ahí llegó a los salvos, le sirvió, y de qué manera haber terminado por diferencia de goles, como primero del torneo regular, ahí el zurdazo de Razo, no le alcanzó a Firpo, y Alianza está en la gran final. Y aquí es donde la inconsistencia de la temporada regular... Los Alvos avanzan a la final, por la mejor posición del torneo, algo muy parecido a lo que ocurrió en la semifinal del torneo apertura pasada.